People arrive at different times so they can get into the space smoothly so we're not bottlenecked. Llegan a diferentes horas para que no haya ningún cuello de botella. And if you're signed up with a friend and their friend has a different time, you just go to the earlier time of your friend. Si te inscribiste con un amigo y tu amigo tiene un horario distinto, llega al horario más temprano que tiene tu amigo. ¡Gracias!